Gracias por continuar con nosotros, doy la bienvenida en el estudio de CIPSE Noticias más temprano a la presidenta de Aliarse, Yucatán, Erika Huicap Campos, y al director de responsabilidad social empresarial de la fundación del empresario yucateco AC, Raúl López Osorio. Estaremos platicando con ellos sobre la campaña Tus Útiles son Útiles 2021. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Buenos días, muchas gracias. Buenos días, pues quiero que me cuenten sobre esta campaña que sabemos que llevan algún tiempo ya realizándola, apoyando por supuesto a la educación de los niños con sectores vulnerables. Sí, Tus Útiles aún son útiles, es una campaña que inició en Yucatán hace cuatro años, y tiene por objetivo sensibilizar a la sociedad sobre la cultura del reciclaje, del papel sobre todo, del uso de los libros y libretas. Y bueno, nosotros hemos convocado durante esos cuatro años a la comunidad en general a donar toda clase de papel, específicamente con la intención de poder en estos tiempos de pandemia poder comercializar, vender este papel, cartón inclusive, y poder de alguna manera convertirlo en equipos necesarios, en algún tipo de asociación civil que atienden a niños en las comunidades más necesitadas. Y esto ha sido un éxito en los tres años pasados, y ahora lo estamos iniciando a partir del día 26 que inició y termina el 31 de agosto. Entonces tenemos un X número, N número de centros de acopio, que ahorita nos va a comentar Erika, donde cualquier persona puede ir y donar la cantidad de papel, libros, libretas que ya no utilicen, o cajas de cartón empacadas, y ahí realmente lo que se hace se recibe, y luego nosotros se la entregamos a una recicladora, y se convierte esto en el dinero que luego convertimos en los equipos necesarios. Es una campaña que ha sufrido modificación debido al COVID, ¿no? Nos estaba contando cómo se realizaba anteriormente esta. Sí, los primeros dos años previos a la pandemia, pues la verdad es que hacíamos una clasificación de todas las libretas, libros, que todavía tenían utilidad, que podían ser útiles, y se clasificaba y se hacían paquetes para que pudiéramos entregar paquetes escolares a los niños. Y con los demás que vendíamos, acompletábamos para comprar juegos de geometría, lápices, plumas, para complementar ese paquete. La realidad es que esto, pues obviamente ahorita ya no se ha podido hacer los últimos dos años, pero aún así es un gran proyecto. Perfecto. ¿Y dónde pueden llevar las personas que quieran sumarse a esta campaña? ¿Dónde pueden llevar todo esto? Tenemos, pues, en este año 2021, seis puntos de acopio que están ubicados en diferentes empresas que se han sumado como centros de acopio dirigidos al público, ¿no? También por este tema de COVID. Muchas empresas, pues, por el momento, por sus protocolos sanitarios, no pueden poner un punto de acopio, pues, dirigido al público. Así que solamente tenemos seis activos de estas empresas que se han sumado, pero también tenemos otros cuatro puntos de acopio ubicados a través del proyecto Puntos Verdes, que es un programa del ayuntamiento que también, pues, se está sumando a esta gran campaña. Y, pues, están ubicados en cuatro diferentes lugares de la ciudad, que son, por ejemplo, con respecto a los puntos verdes, estamos hablando del que está ubicado en la Plaza Acrópolis, el Parque Taventa, también en Walmart Campestre y en el Parque El Alemán. En estos puntos pueden ir a llevar sus recursos o sus residuos de 10 de la mañana hasta 5 de la tarde, no antes ni después, porque muchas veces nos comentan que hay personas que dejan los residuos, no nos sabían el horario, dejan los residuos allá y, pues, estos residuos, pues, se van a tirar a la basura, literalmente, porque, pues, no pueden recuperarlo, ¿no?, por el tema del manejo, también de que llueva o algo así. Entonces, sí es muy importante que acudan a los horarios establecidos. De hecho, pues, nosotros en nuestras redes sociales del Comité Promotor de la Responsabilidad Social por Yucatán y también a través de la página de la FEYAC, pues, estamos allá compartiendo toda la lista de estos lugares, de estas otras seis empresas que se han sumado, también los horarios en donde podrían, pues, allá visitarnos, ¿no? ¿Cómo han estado en otras ediciones? ¿Cómo les ha ido? Pues, en el año pasado estuvimos recolectando 3.7 toneladas de residuos que prácticamente se iban a destinar a la basura, ¿no?, y que logramos, pues, recuperar para el tema del reciclaje. Pues, este año queremos aumentar esta cantidad de residuos, ¿no?, para poderles, pues, brindar esta opción de reciclaje. Pero también hay otras maneras, ¿no?, de sumarnos, que son, por ejemplo, a través de la plataforma Regaloff, en donde, pues, las personas y las empresas pueden donar. Es un proyecto de Bepensa, de Fundación Bepensa, en donde, pues, cualquier persona puede entrar, acceder. Ahí hay un montón de causas. Entonces, la causa que ustedes van a elegir, estos útiles aún son útiles. Y, por su parte, pues, Fundación Bepensa se suma duplicando, ¿no?, la cantidad que, pues, llegue de todas las donaciones. Así que también, pues, les invitamos a que participen de esta otra manera. Y la otra es también a través de donación de equipos de cómputo que estén de salida en sus empresas, en sus oficinas. Y, pues, nosotros, pues, prácticamente como nuestra causa desde 2020 es el tema de apoyar un centro comunitario que se dedique a temas también de educación, pues, hacemos compra, ¿no?, con el dinero o también con los equipos que nos hayan donado, pues, de habilitar estos centros comunitarios para poder brindar una mejor educación a los niños y a las niñas de esta zona. Súper importante porque en estos momentos, ¿no?, donde la pandemia ha afectado mucho la economía familiar y donde se ha transformado también y se necesitan equipos de cómputos y toda esta situación, ustedes con esta campaña estarían apoyándole. Agradecemos muchísimo que esté con nosotros. Y nos recuerdan, además, las redes sociales para que puedan investigar las personas que nos están viendo. Claro, estamos como Comité Promotor de la Responsabilidad Social por Yucatán y también nos pueden seguir a través de la página de la FEYAC. Muy bien, pues, gracias. Estaremos pendientes de los resultados. Muchísimas gracias. Hay que dar esta información. Por supuesto, hay que sumarse a este tipo de campañas. Nosotros nos vamos a ir del otro lado del estudio con Cici. Gracias.